Buenos días familia. Buenos días personas. Buenos días personas, buenos días muchachas. Buenos días. ¿Cómo amanecimos? ¿Qué día es hoy? ¡Séltimo día! Hoy es sábado. Vamos a tomar fotos. Hoy es sábado. Hoy es sábado, yeah. Y me siento mucho mejor, todavía ando con mi faja. Sí. Mami, este mira como hago para tu vestido. Como para mis vestidos, pero no, es una faja. Todavía ando con la faja puesta. Ando con un poquito de dolor, no mucho, pero ya puedo caminar, ya puedo moverme más, ya puedo... No me puedo agachar porque me duele, no puedo estar mucho tiempo parada porque me duele. Acabo de bajar las escaleras, Alex me ayudó. Y bueno, ahorita yo les cuento cómo sigo, cómo estoy, pero... Ya puedes escuchar. Les cuento que ayer mi niña hermosa tuvo que salir, me tocó llamar al pediatra. Bueno, déjenme porque aquí tengo mi desayuno. Vamos a desayunarme, acompáñenme a desayunar. Ayer Raquel me tocó llamar al pediatra, pero como yo no podía salir, Alex la llevó al consultorio. ¿Dónde las pongo para poder contarles? A ver dónde las pongo. Déjenme las ubico. Ahí me ven. Las puse, mejor dicho, no se muevan porque se caen. No me pucasar. Alex me hizo un desayuno muy rico. No muevan la cámara porque se nos caen, no tengo el trípode. Sí, es nuevo. Sí, es nuevo. Bueno, ¿qué les estaba contando? Se me olvidó qué les estaba contando. No, mi amor, pero es que necesito uno que estén, las muchachas estén cerca. Gracias. Antes de seguir con el chisme, les cuento que Santiago, el papá le dio trabajo, pero... Yo hice poquito trabajo. Sí, ¿qué hiciste? O limpiar la piscina. Limpiase la piscina. Ay, cosita. Bueno, Santiago, el papá y él van a arreglar afuera el buzón donde se meten las cartas. Entonces, el papá le va a pagar a él por ayudarlo a quitarlo, a pintarlo y a ponerle los números. Entonces, ahorita ellos van a trabajar, o están trabajando allá afuera, solo que Santi entre un ratito. Y Alex me hizo un huevito con un pan tostado y me lo tengo que voy a comer. Bueno, ahora sí les cuento el chile. Cómo he evolucionado. Desde la última vez que hablamos, que hicimos el en vivo, que fue el... ¿Jueves? ¿Jueves, verdad, Raquel? ¿No fue ayer? No. Bueno, el último día que hicimos el en vivo. Chicas, déjenme orar por la comida. Amén. Bueno. Está muy cerca. Raquel me está ayudando a lavar los platos. Bueno, entonces Santiago y el papi van a estar trabajando allá afuera. Van a estar arreglando lo que es el buzón. Ahorita les voy a llevar para que vean. No puedo caminar mucho, entonces las voy a sacar solamente un ratito, ¿ok? Casi este vlog va a ser puro hablado. Ya les dije que hoy es sábado. No les grabé los días anteriores. Desde el último video en vivo que hicimos. Desde ese día, pasé todo el día en la cama, cuando estuvimos conectados en vivo. Pasé todo el día en la cama, no bajé las escaleras. El día siguiente también, pasé el día en la cama, no bajé las escaleras. En la noche me fue muy incómodo dormir, porque no me podía ni mover ni un lado, ni mover del otro. O sea, para dar la vuelta y me cansaba. Si estaba dormida así, me cansaba. Entonces, para ponerme boca arriba, era un dolor espantoso. También me dolía muchísimo la cintura. Y lo que pasa, muchachos, es que yo no les he contado, pero yo, uno de ustedes creo que me preguntó. Yo trabajo con niños especiales. Yo trabajo en una escuela, en un distrito escolar. Pero esta escuela es solamente para niños especiales. ¿A qué me refiero con niños especiales? Niños con síndrome de Down, niños con autismo, niños en silla de rueda, vegetal, de todo tipo de niños con alguna discapacidad. Más que todo, retraso mental. Y entonces, a esos niños, yo soy asistente de maestra. Nosotros somos cuatro, tres maestras en un salón para cuatro niños. Los niños son de 18 a 21 años. Entonces, a mí me ha tocado cambiar a las niñas de silla de rueda, cambiarles el pañal. ¿Qué significa eso? Que a pesar de la condición que yo tengo en mi espalda, yo, con otra compañera, hemos estado cargando a las niñas. Y por mucho tiempo lo hice. Cargamos a las niñas, le cambio el pañal. Y las niñas, pues, son de 18, 19, 20 años. Hay una que va a graduar, que tiene 21. Entonces, son niñas pesadas. Son niñas realmente pesadas. A veces nos ha tocado hasta los niños también. Pero para ellos hay hombres. Pero cuando no hay, pues nos ha tocado a nosotros. Pero no me ha tocado cargarlos, sino que hay uno parado. Bueno, para no hacerles el cuento largo, los últimos meses nos están ayudando nuestros compañeros hombres a levantar a las niñas. Pero entonces el compañero me ayudaba en la espalda y a mí me tocaba agarrarle las piernitas a la niña para pasarla a la camita y poder limpiarla y cambiarle el pañal y todo lo que uno hace, ¿verdad? Entonces yo creo que yo me lastimé mucho la cintura durante todo ese tiempo. Porque antes cuando me daban estos dolores, yo no sentía tanto el dolor. O sea, yo sentía mi dolorcito. Me tomaba una pastilla o con una inyección se me pasaba. Pero nunca, perdón, nunca estuve en cama tres días, literalmente en cama sin moverme, que Alex me estuviese ayudando. Entonces realmente yo nunca pasé tanto tiempo así. Entonces yo creo que me lastimé por tanta fuerza que hice en la escuela cargando a los niños. También levantándolos porque hay unas que a veces no quieren levantarse. Se ponen enojadas y se ponen en el piso y no sé qué. Entonces a uno les toca levantar. Hay una niña con la que yo trabajo uno a uno, que ella también cuando le dan sus crisis me toca levantarla, me toca agarrarla para que no se pegue, para que no se golpee. No puedo hablarle muchos detalles de eso porque es algo muy privado de la escuela, ¿verdad? Pero hay una niña que le dan sus crisis y entonces ella se pega. Entonces yo tengo que agarrarla para que no se pegue. A veces me toca agacharme, hacer fuerza y eso. Tú sabes que uno se mueve la cintura, la espalda. Entonces es muy delicado. Yo creo entonces que me lastimé porque ahora este dolor que me dio fue demasiado. Me hizo hasta llorar. Y pues Alex, imagínate, ayudarme para ir al baño, ayudarme para voltearme, para levantarme. Fue demasiado. Entonces estoy esperando que pase. Ahorita me siento bien. Yo creo que ya no necesito ir al doctor, pero yo creo que voy a necesitar ir más adelante cuando ya todo baje, cuando ya todo lo de esto de esta enfermedad que está pasando pase. Voy a tener que ir y contarle al doctor todo lo que pasó. Me va a tocar otra vez hacerme la resonancia magnética para ver si creció el tumorcito o no. Pero gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes de mí. Gracias por los comentarios que me escribieron. Yo igual les escribí en la comunidad cómo yo me sentía y ustedes me han estado respondiendo. Yo sé que han estado también orando por mí. Así que muchas gracias. Y hoy lo que vamos a hacer, bueno, yo voy a desayunar. Aunque bajé las escaleras, me pongo ahí en el sofá. Estoy quietecita nomás para que los niños, este, pues no estén solos y no dejar a Alex aquí solo. Pero hoy, ayer bajé la tarde. Alex me ayudó a bajar solamente una vez porque pues me puedo lastimar subiendo y bajando las escaleras. Alex me ayudó a bajar y ya luego me ayudó a subir. Alzar, alzar. Cargadita. Entonces, pero ya no subí más. Hoy va a ser lo mismo. Hoy bajé, Alex me ayudó paso a paso sin ningún problema. Ven a saludar a las muchachas. Ah, ¿qué tal? Mientras como, saluda. Cántales una serenata. Ya. Salúdales. No, porque me copio, right. Hola, chicas. ¿Cómo les va? Qué guapas. Me ha cuidado bastante. Me echaron, me voy. Hoy me voy. Ya me sacaron. Estoy moviendo todo el trasteo ya. Me tengo que ir. Ya me voy. ¿A la iglesia? ¿Y en la semana? ¿Dónde vas a transmitir? Pues si tú me rentas un cuartito. Voy a cambiar el stage. Voy a cambiar el lugar. Ah, ok. Vamos a reubicar el escenario. Lo que pasa es que ya se puede salir. Ya pueden regresar a trabajar. No vamos a ir a reunirnos a la iglesia, pero Alexi va a transmitir desde allá. Por eso el del sonido, por todas esas cosas que... Entonces yo creo que van a grabar. Mañana van a hacer el en vivo de la iglesia. Solo él y los del grupo Alabanza, que son como seis personas, ¿verdad, papi? Sí. Entonces van a mantener la distancia. Van a ponerse sus mascarillas, pero van a grabar desde la iglesia. Bueno, sí, chicos. Entonces eso es lo que ha pasado. Gracias a Dios hoy me siento bien. Sí tengo dolor un poquito. Sé que necesito ir al doctor. Voy a ver si llamo la otra semana para hacer una cita. Y no les conté lo de Raquel. Eso era lo que les estaba contando lo de Raquel y se me olvidó. Bueno, resulta que ayer... Bueno, ayer no. Antier, a Raquel le empezó un dolorcito en el oído. No, hace cuatro días. Hace cuatro días. Le empezó un dolor, mami, que me duele el oído. Entonces le estuve echando unas gotitas y todo. Pero ya ayer me dijo que le tenía punzada. Y como ya hoy es sábado y mañana es domingo, la clínica la cierran. Entonces llamé al doctor y la enfermera me dijo que la llevara, que no había nadie. Dijo, véngase, que no hay nadie. Solamente puede ir un representante con ella, no hermanos, no nadie. Y tiene que ir con su tapabocas los dos. Entonces Alex, como yo andaba malita, Alex la llevó. Los atendieron súper rápido, ¿verdad papi? No había nadie. No había nadie, súper rápido. Eso sí, los atienden súper rápido. Y el doctor la checó y tiene una infección en el oído. Tiene líquido y tiene mucha cera. Entonces le mandó unas gotas y un... ¿Pastillas? ¿Te mandaron pastillas, mamá? ¿Antibiótico? Antibiótico. Le mandaron un antibiótico porque sí tenía inflamado el oído. Tenía aquí una pequeña inflamación, pero tiene líquido. Entonces le mandaron esas gotitas. Le mandaron el antibiótico. Ya se los comenzó a tomar hoy. Pero si el lunes sigue así, entonces le van a tener que hacer un lavado para sacarle. No, me lo van a hacer de todas formas. Te lo van a hacer de todas formas. Le van a sacar la cera. Pero no sé si va a ser este... ¡Mamá! 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 Mi amor, todos tenemos cera. Todos tenemos cera en el oído. Las chicas tienen cera en el oído. Pero la razón que me duele. Mami, es una adolescente. ¿La razón que qué? Que me duele por nada. ¿Y es por la cera? Por el álbum. Por el líquido. Por el líquido, sí. Limpié el popó. ¿De qué? De pájaro. ¿Limpiaste el popó de pájaro que está en el buzón? ¡Ay, amor! Y te viene. Ay, tú me estás cansado. ¿Estás cansado? Sí, mamá. Pero recuerda que te van a pagar. El papá le va a pagar por ese trabajo. Bueno, entonces yo he visto en internet, mamá. Yo he visto en internet que le ponen algo. Pero no me atrevo a hacer eso. Sí. Pero dice que no me hizo la limpieza ayer porque le dolía mucho. Ah, que no le hizo la limpieza ayer porque le dolía mucho. Sí, eso es muy común, que uno acumule cera. Pero yo me la limpio. No, pero es que no es porque no te lo limpias, mi amor. Es que la cera se va acumulando aquí atrás. Y las muchachas, no se crean que las muchachas no van a pensar que tú eres sucia. ¿Cómo cree, verdad, chicas? No, eso pasa. A todos nos pasa. A la abuelita Josie también le dijeron que pensaron que era cera y no era. Eso es muy común. Yo creo que a ti te lo hicieron desde chiquita. O fue a papi. A papi le hicieron ese. Le hicieron un lavado. Y no era mucho cera que tenía. Bueno, entonces así estamos. Raquel, ya hoy se siente mejor también, ¿verdad, mi niña? ¿Ya te sientes mejor? Sí. Ya Raquel se siente mejor. Yo también me siento mejor. Igual no puedo abusar. Tengo que estar tranquila con mi fajita. Y no voy a hacer muchas cosas. A ver si ayudo aquí a Alex a cocinar porque todos estos días he estado cocinando. Entonces, pues pararme, sentarme, pararme, sentarme es lo que me toca hacer. Y así estamos, chicas. Esto es lo que ha pasado durante todos estos días. Ya las puse al tanto de lo que ha sucedido en nuestra hermosa familia. Pero gracias, gracias a todos por estar pendiente, por sus oraciones, por cuidarme, por mandarme sus mensajes tan lindos. Muchas, muchas, muchas gracias. Y ahorita entonces termino de comer y los llevo afuera para que vean lo que está haciendo Santi y Alex, ¿ok? Así que déjenme desayunar. Aquí está mi Becky hermosa con su iPad. Mi niña saluda. Y vamos entonces afuera a ver a los galanes. ¿Quieres venir? Se hizo la luz. Mira la bicicleta. Ay, que limpiaron acá. Como que lavaron acá. Vamos a ver. Está mojado. Hola, papi. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A las semillas. ¿A las semillas? ¿Papas echó semillitas? Oh, en el pasto. Oh, mira. Qué bien. ¿Y el buzón? ¿Dónde está el buzón? En el placer. ¿Dónde está? Se está secando. Vamos a mostrarle a las chicas. Miren. Saluda, pana. ¿El panameño? Vas a salir en mi vlog. Ya, ya estoy mejor. Es el panameño. Saluda. Saluda a las muchachas. Vas a salir en mi vlog allí. Hola, Alex. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo veo que está bien. Gracias. A ver, amor. Muéstrale a las muchachas que es lo que van a hacer. Bueno, lo que pasa es que este buzón ya está viejito. Ya tiene muchos años. Se destiñó los números. El buzón que es de metal, metálico. Ya está destendido. Entonces, vamos a pintarlo. Vamos a darle una nueva carita. A ver cómo nos queda. Santiago ha trabajado bastante. Lo quitó. Dijo que ya le quitó el popó de los pájaros. Ya le quitó. Entonces, sí. Lo que pasa es que aquí arriba se pone mucho pajarito en nuestro árbol. Miren qué árbol tan bonito. Entonces, Santi ya lo limpió. Entonces, vamos a ver cómo nos queda de nuestra aprobación. Si nos queda bien, así va a durar unos dos años más. Si no, si no nos da la aprobación, bueno, pedimos a Manualidades para ti que nos haga uno de cemento. No, 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 no. No, 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 no Ayudar Ay, cosita Tan bello, ¿escucharon eso? Él le está aclarando, unas veces que él ayuda Que no es por dinero, lo hace porque quiere ayudarnos Sí, algunas veces La mayoría de las veces, mejor dicho Él ayuda porque quiere Cuando le damos algo así de dinero Es cuando es algo grande Por ejemplo, en el buzón El día que me ayudó con los gabinetes A limpiar, a pulir todos los gabinetes Yo le doy algo Por eso Pero el resto de las cosas, no, no, no le doy Son como para trabajos importantes Yo le doy a él Es lo mismo para Raquel y para Rebeca Cuando vemos que necesitamos ayuda en algo grande Así, pues le vamos enseñando a ellos A que se ganen su dinero A ahorrarlo Y que no lo gasten Cuando van a la tienda, es solo su dinero De ese dinero, ¿cuánto van a gastar? Vienen a Rebeca como es A veces tiene 5 dólares y no los quiere gastar Entonces el juguetito le puede costar 4.80 Pero aquí cobran el IVA, la taxa Y entonces es un poquito más Y esa no quiere gastarlo Pero pues ahí le vamos enseñando Cómo ellos tienen que gastar su propio dinero No estoy salvando Estás ahorrando, mi amor Sí, está ahorrando Y Raquel también Yo le doy a Raquel por ayudarme con Tutorial para los niños Para las clases Entonces yo también le doy a ella algo Por esa ayuda Ella tiene mucho Ella tiene mucho, ¿verdad? Sí Sí, mis amigos Bueno, yo voy a ir a sentarme Allá adentro Estoy aquí recostada en una banquita Me voy a ir a sentar Porque ya estoy Adolorita Ya vieron más o menos Lo que está haciendo Alex y Santiago Ya en la tarde Cuando baje ya El calor Les muestro Uy, me fui Ahí está la luz Ya más tarde les muestro entonces Cómo Cómo está quedando todo allá afuera, ¿ok? Entonces nos vemos al ratito, mis amigos Miren lo que me llegó Me llegó mi Mi tripode Y mi passport Para blogging No, toallas no las recalcamos Miren Está bien chévere porque se dobla Miren Y así yo las puedo ya Poner en cualquier lugar Ya limpié Ya lo limpié con Con toallitas de cloro Entonces Está desinfectado Pero miren Qué chévere Viene todo eso Y eso es parte de mi regalo Y viene para poner el teléfono Y Para poner la cámara Uy, espera que enfoque bien Espera Ahí Miren Este es para poner la cámara Porque yo creo que también Cuando salgamos así de viaje Para no tener la cámara tan Tan pesada Pues coloco el teléfono Y les hago blogging Con el teléfono Pero Ay, qué chévere Me encantó Entonces ya tenemos Para grabar Y las agarro así Y las cuelgo aquí arriba Así Pues mi chica Este blog me va a quedar Muy largo Yo creo que lo voy a despedir Hasta aquí Y de todas maneras Les voy a seguir grabando Para así ya ir publicándoles Ok Pero este blog Lo despido hasta aquí Hasta que me llegó mi trípode Así que Déjame ese dedito arriba Suscríbete al canal Y coméntame Porque me encanta Leer sus comentarios Dios te bendiga Chao, chao 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 Gracias.